¡Y vamos, claneros! ¡Otro día más! ¡Otro día más! ¡Ya por fin! ¡Comprueba tu aldea! Aquí estamos esta vez en clan los amigos, amigas, amigos, amigos de amigos, de amigos de Anikilo y amigos de Clash Royale y Clash of Clans y de todos los amigos, son amigos de entre sí 126 guerras ganadas, brutal, fijaros, tienen un nivel bastante sorprendente ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Mirad cómo va la guerra! Día de batalla, 44 y 52, por ahora vamos perdiendo Tenemos 6 ataques menos, quedan 5 horas 23 minutos y tenemos que dar caña de la buena Yo creo que soy el séptimo No, ¿cuál soy yo? No, el séptimo no, el 14 Madre mía, tendré que atacar al 14, ¿no? Ah, no, el 14 es muy, 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 muy demasiado penco, diría yo, ¿no? Para mi potencia de ataque Vamos a ver a Flipi aquí un 100% Ya, a ver, yo no voy a atacar a un Ayuntamiento 8, claneros Yo tengo que atacar a un Ayuntamiento 9 Ahí a darle caña, aunque yo sea un Ayuntamiento 8 y medio Tenemos que avanzar al rival Y fijaros cómo, ya que estamos, lo comento Fijaros cómo yo siendo Ayuntamiento 8 y medio Mi Espejo Me equiparan, me enfrentan Contra un 8 Full, ¿vale? No me he dado cuenta a qué nivel tenía el Rey Pero... Pero full, ¿vale? Y más que esto es, madre mía Los magos, los magos Que en esta cuenta estoy a punto de subirlo O ya lo he subido ¿Qué me queda para los magos? 5 millones En cuanto termine esta guerra, claneros O sea, dentro de 10 minutillos Pues ahora os lo vais a ver dentro de 10 minutillos Le vamos a dar caña Vamos a ver este Reine16 A ver qué le puedo hacer Es muy abierta la base, ¿eh? Reine y Rey en cada punta El Rey hasta dónde llega Vale, lo podemos atraer No sé si engancharla a este Le ha hecho dos coronas con un Gobahop Dos coronas Perdón, 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 perdón Dos, dos, una, una estrella Le ha hecho una estrella solo con el Gobahop, ¿vale? Es que claro, esta aldea para... Es complicada Hay que lanzar muy bien los rompes Hay que tener cuidado con los morteros Con las torres de magos Vale, ha salido globo y dragón del castillo y el clan Vale, una incursión muy, muy potente Le podríamos hacer bastante daño Esa curación mal lanzada Una estrella al final, ¿eh? Una estrellita Vale, pues... Vale, me lo apunto, ¿vale? Si no lo hacemos ahora, lo hacemos después, ¿vale, clanero? Porque soy el 15 Por abajo no voy a atacar, ¿vale? No me mola Además, es que quedan muchos ataques Fijaros cómo vamos, ¿vale? Mirad todos los ataques que quedan por abajo Así que yo por abajo no voy a atacar Atacaré si vamos perdiendo Como ahora, pero vaya Voy a atacar arriba Soy el 14 Voy a ver este, el 12 Al fío le ha estado dando caña Rey y reina en cada posición Eso es muy bueno, clanero Rey y reina en cada posición Es muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno Y entra, pues... Por arriba Vale, la reina se la deja viva Uy, eso... Eso rompe, ¿eh? Casi pasan... Casi pasan hambre Vale No entiendo A ver No se lanzan las valquirias Y los montan juntos Las valquirias por una zona Y los montan por otro A ver, a ver, la reina ¡Uy! La reina casi muere A manos de la ballesta La reina se encarga del ayuntamiento Vale, pues... No quiero abusar Voy a atacar a este, ¿vale? No quiero subir tanto No quiero subir tanto Tenemos algún 100% por arriba El primer 100% es este Vamos a verlo El demoledor ¿Cómo se nota el nombre? Este es de los que a mí me gustan Como mi nombre Aniquilo ¿Por qué te llamas Aniquilo? Porque aniquila ¿Por qué te llamas el demoledor? Porque demuelo a todos ¡Los derribo! Madre mía, fijaros Es una yun 9 Ya tienen los magos al 6 Ahí dando caña Siguen avanzando Fijaros las ballestas Al por 4 Que parece que es Una hilera increíble De balas Que eso no termine Tenemos un 100% Con un gobajo Fijaros como se guarda Un montapuerco Para el final Supongo que será Para esa torre Ah, no Torre de magos Al final ha lanzado El montapuerco Para que no machacara A ese... A ese... A ese héroe A ese... Contra El rey bárbaro Y al final Monta para acá Bárbaro para allá Y se hace el 100% Buenísimo el demoledor El primer 100% Que vemos En esta guerra Vale, pues... ¡Wow! ¡Ataque en directo! Venga, vamos a verlo La 201 Dándole caña Ha tirado ya Dos rayos No, ha tirado Cuatro rayos Es un ayuntamiento Nueve Dándole a un ayuntamiento Ocho Rafael va a sufrir daño Y digo yo La 201 ¿Por qué bajas tanto? Con dragones Al 4 de más ¿Por qué bajas 10 puestos? Ah, no lo pillo, eh No lo pillo Pero bueno Supongo que habrá sido Porque han mandado Un mensaje Que era que... Vamos a ver la defensa ¿Vale? Lo explico Que han dicho que Hay que atacar abajo ¿Vale? Hay que asegurar Ahí a tope Ahí a tope Bueno, una aldea Antitres estrellas Buenísimas Buenísimas Vamos a verlo Están matando Oh, wow, wow ¡Qué penoso! ¡Qué penoso! ¡El tío súper malo! ¡Madre mía! Un 35% 35% No va a ser No va a ser una estrella Ni de suerte Porque tenemos ahí un dragón La pena del dragón Que va con un esbirro Y no está enfurecido Pero, claneros Fijaros Hay dos pecas ahí Tenemos ya a la reina Dándole a los pecas Los pecas ahora mismo Se irán a por el otro trozo De muralla Efectivamente Cambian su dirección Porque tenemos la reina Ahí Y está que no sabe qué hacer Que si izquierda Que si derecha Que si derecha Que si izquierda Y al final pierde Menudo fail En directo Que hemos visto Clareros Dadle a like Si os moló este fail Y aquí seguimos Con la 201 Y yo voy a atacar Voy a ver este otra vez Si no, el 12 ¿Vale? La reina la machacamos Con el castillo de clan El rey Me lo quito del medio Conjunto de explosivos Vamos a verlo Creo que había ahí Acerca de En esta zona ¿No? Mortero Toro de magos ¿No? Vamos a verlo Que me interesa mucho Que yo llevo un goba No, un goba no Un goho A ver, a ver Ahí van las valquirias ¿Vale? Pasan Ahí no hay conjunto de explosivos ¿Vale? Hay uno Uno Y ahí hay otro ¿Vale? Ahí hay otro Fuera Están todos abajo ¿Qué dices? Están los cuatro Conjunto de explosivos Aquí abajo ¿Pero qué? Vale Vale Estoy pensando Voy a hacer una incursión Bastante potente Llevo tres golems ¿Vale? En mi incursión Ya sabéis que yo voy Voy a full En mi incursión De esta base Tengo que dar Al ayuntamiento ¿Eh? Me lo veo Me lo veo Me lo veo Tengo todo Dos venenos Un golem al 5 17 montapuercos El rey Mi reina ¡Vamos! Yo estoy nervioso ¿Eh? Claneros No sé vosotros Yo siempre estoy nervioso Siempre, siempre, siempre El rey No sé Creo que voy a meter Vale Voy a meter Golem, golem, golem Aquí Vale, perfecto Rista de magos Por detrás Así lentillo Nos quedamos con dos magos Metemos reina Y rey aquí ¿Por qué? Os preguntaréis Porque es la mejor posición Estamos viendo Que caen por ahí Los clovetes Los clovetes ¡Ey! Dos venenos No, tío Tenía que haberme reservado Un veneno Vamos a seguir lanzando A ver, a ver si llega Voy a meter por aquí Ya la primera rabia Que llega No, tío De verdad ¿Cómo han muerto Mis dos rompes? Tío, en serio Mis rompes Tenían que haber seguido Dando caña Y llega el rompe Rompe, rompe, rompe ¡Rompió muralla! Perfecto Vale, tenemos el rey Ahí sobreviviendo La reina se ha distraído Un poco Voy a meter por aquí Ya todos los montas Recordemos que hay ahí Conjunto de explosivos Varios Le damos la habilidad Le damos, le damos, le damos Vamos a ver El primer conjunto de explosivos Le dejamos explotar No hay problema Seguimos arrasando la base Vamos Hay un golem Me va a tanquear súper bien Había otro conjunto de explosivos En esta zona Vale, metemos por aquí Otra curación Vale, que tenemos ahí también El conjunto de explosivos De la torre bombardera Seguimos avanzando Vamos a ver por aquí ¿Qué hago? Vale, dos magos por aquí Una arquera también Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Madre mía Clanero Esto promete Esto promete y mucho Vamos La última curación Ya quedan bastantes Vale, tenemos un mago Que se va Ey, ey Mi reina ¿Por qué está sufriendo? Ah, vale Era un conjunto de explosivos Clanero Seguimos avanzando Seguimos avanzando Esto no termina Y esto es un 100% Voy a meter por aquí Una arquerita Voy a meter por aquí Otra arquerita Yo creo que es un 100% No, mi reina Uy Uy, la reina Vamos, machacar Machacar No Conjunto de explosivos Mi reina Acaba de morir Clanero Y ahí tenemos Los montas Vamos, tío Pero darle caña Ese rey Ese rey No puede matarme a los montas Oh, qué pena, tío Vale, tenemos dos magos Tres magos Arqueras Vale Golem Un minuto Un minuto Dos estrellas Seguro Pero de las tres Un minuto Diez segundos Tenemos ahí el No, el altar del rey Me lo fundo, eh El rey no me ve No ve al golem No, tío Van a matar al mago No, ese mago Vete con el rey Oh, perfecto El rey con el golem Qué buen día hace hoy Claneros Qué buen día No, tío No ves de verdad El mago El... Bah, madre mía El mago Tío, que tienes el rey ahí delante Métele ya un rayazo No te pongas contra el muro, tío 97% Claneros Van a matar a mi mago Que podría estar matando al rey No, 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 no No, no, no Justo cuando Corre, corre, corre Dale un disparo al rey Dale, dale No, tío Bueno, el rey da igual Realmente da igual Que el rey se quede vivo Porque claneros Ha llegado el momento 100% al 11 Ahí dando caña A un ayuntamiento 9 Totalmente 9, vale Y perfecto Ya sabéis, claneros Apuntaros a prueba tu clan Aquí a tope con Anikilo Ganando guerras Sin parar Me sumo dos estrellitas ¿Vale? Ahí las tenemos A tope Y... Bueno, ahora preguntaré Aquí en ataco Pero antes Vamos a ver otro 100% Este ya lo... ¡Flipi! Contra, ese me mola, eh Ese nombre me mola Vamos a verlo Ayuntamiento Mira, son ayuntamientos 8 Igualados, ¿vale? Estamos viendo últimamente Muchos... Muchos gopewis, ¿vale? Ya sabéis que el tema está En que los teslas Ya no hacen tanto daño Pero, claneros Cuidado que ha salido Un dragón 5 ¡Madre mía! Y además Es que me encanta Me encanta ahora, claneros En el ayuntamiento 9 Podemos dar caña Con magos al 6 Cuando tengan los magos al 6 Vamos a ver 100% increíbles Pero increíbles Re que increíbles Vais a flipar Así que bueno, claneros Con este 100% Hacemos el primer mini corte En este vídeo Para una guerra Si digo perfecta Creo que me colaré Pero vamos a hacerle Lo mejor posible ¡Claro que sí! 100% Ahí a tope ¡Venga, claneros! Fijaros cómo va la guerra Acaba de... Puff Acaba de terminar Iba a decir Pero no Es que va a terminar Y vamos 6 estrellas menos ¡Dios! ¿Por qué? Ataque en directo Vamos a verlo Vamos 6 estrellas menos Quedan menos de 3 minutos Esta aldea A nuestra al final No le he atacado yo Vale Pero vaya Que no se lo hace No se lo hace Muchos magos Los pecas están ahí Acá para allá O sí se lo hace Espérate No No se lo hace Tiene un peca Que ha muerto arriba Intentando hacer algo Están entrando los héroes Que detrás los maguetes Está complicadete Aunque tiene dos golems ahí Con detrás magos El peca ahí está dando caña Le ha metido un par de espalazos ahí El rey No tiene rey O el rey No No tenía rey Y después tenemos otra reina abajo Reina nivel 2 Los magos esos sí Los tiene al 6 Muy buen Ese ayuntamiento 6 Ahí dando caña Vamos a verlo Tío que tiene un golem Tiene un golem En el ejército No piensa sacarlo No le da la habilidad De la reina tampoco ¿En serio? No, no A ver Si Quieren perder la guerra Que me lo digan Y no ataco Pero tío Que tiene un golem ¿No te has dado cuenta Que tiene un golem? Que tiene un golem Ahí por utilizar Bueno Ya está Da igual Da igual Ya está Vale Están atacando varios Eh Pueden hacer como muchos 6 O sea Perdón 3 Abajo ¿Por qué no atacan abajo del todo? Tío yo no lo entiendo Si A ver Entendería Si cada uno de esos 3 Tuviera una estrella solo Y si la atacan Y la hacen un 100 Sumaran dos estrellas a la guerra Yo lo entendería Pero habiendo Habiendo por abajo Estrellas Se ataca abajo Hasta que los de abajo Estén completos Que son los más fáciles No te caes arriba Hombre Mira Jesse Vamos a ver a Jesse Mira Puede que se lo haga Jesse puede que se lo haga Pero es que hay que atacar abajo No se puede atacar arriba Voy a explorar yo esta vez Mira Jesse también Eh No Mira Yo voy a atacar abajo Porque aquí hemos venido A ganar la guerra Y ya está Yo voy a ganar la guerra No se puede atacar arriba Hay que atacar Abajo Sumar todas las estrellas Que fueras Por abajo Y después ya te plantea Atacar arriba Si seguís perdiendo Pero es que ya sería Imposible perder ¿Vale? Ahí tenemos nuestra rista de magos Nuestro golemita Necesitamos los héroes Y ya está Si es que es súper sencillo Solamente hay que saber jugar Una estrategia válida Voy a meter aquí dos Y hay otros dos Y ahí llegamos Vamos Reventó Perfecto Y aquí otros dos Que van ahí al centro Y ya está Que así es como se juega El Clash of Clans Que no puede ¡Damos! Ha explotado solo uno Bueno, 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 bueno Esto está Si es que es un ayuntamiento 8 ¿Qué vamos a hacer? Pues ganar ¿Qué vamos a hacer? Sin utilizar ni la rabia del principio Vamos a meter aquí la rabia ahora, ¿no? Por ejemplo Digo yo Digo yo Les damos la habilidad del rey Metemos por aquí una curación Y esto está hecho, claneros Claramente está hecho No le da la habilidad de la reina Me he distraído con el tema de la torre de arqueras Pero bueno Es una base malísima No tiene bien centradas las torres de arqueras No tiene bien centrado nada, ¿vale? Creo que me lo puede hacer incluso Con solo y exclusivamente un hechizo de curación ¿Vale? De hecho es que me lo Me la voy a jugar a un hechizo de curación, ¿vale? Tenemos ahí los llaves tú Con un hechizo de curación Y con los ojos cerrados también Y con un veneno también que me lo he hecho Bueno Ya está, claneros Ha sido una pena Cuando salga seguramente Hayamos perdido Pero os doy un consejo a todos Esto es probando tu aldea Aparte de que yo voy a vuestro clan Nos divertimos, etcétera Esto, esto, lo otro También doy consejos Y el consejo de hoy es Si vais perdiendo Queda una hora de guerra Hay muchas estrellas abajo El enemigo tiene muchas estrellas Que se le pueden hacer fácil abajo Porque hay muchos ataques Que quedan nuestros arriba Se empieza desde abajo Hacia arriba No como el chaval que hemos visto Que tenía los pecas Que el peca ha muerto Que está atacando al 12 O sea La primera que hemos visto Después del corte No ha hecho nada No ha hecho nada No ha sumado nada Y ahora vais a verlo Todos los ataques Que se han malgastado La guerra ha terminado La hemos perdido Yo no puedo poner Mis magos Y vais a verlo Mirad Decidme que Jesse Siendo el 4 No podía atacar abajo Y sumar una estrella ¿Vale? Nos podríamos a 62 Decidme que el Leonel No podía atacar abajo Y hacer una estrella Porque para que os deis cuenta Mirad todos los que había Había 1 2 3 4 5 5 5 5 Y el 12 6 estrellas ¿Vale? O que bueno Con 4 estrellas Hubiéramos ganado Seguimos ¿Vale? Seguimos con la Con esto Decidme Mira El 15 Lo ha hecho súper bien Asuma una estrella Perfecto Nickelado Nada que decirle Pero Jesse Jesse ataca abajo Tío Ataca abajo Ataca abajo Y deja No sé Que no ha hecho ninguna estrella Tío Un 55 Tío Leonardo Lo mismo Leonel El 6 Ataca abajo El 13 Ah no Perdón Aquí 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 Leonel El primer ataque Ataca al 9 Tío Ataca abajo Igualmente Ataca abajo Ataca abajo Tío Tenemos aquí El tercero Que se hace un 90% Bueno parece que le ha ido mal Pero claneros Es que estaba Estaba hecha la guerra Tío Estaba hecha la guerra Solo había que atacar abajo Mirar todo Y todos los ataques Mira Verdu ¿Qué pasa? Nivel 100 Jordan Ahí tenemos Estrellas fáciles Carlos Hemos perdido por no atacar Realmente Mirar toda la gente que queda abajo Bueno, bueno, bueno Qué mal Pero bueno claneros Ha sido un buen clan Hay unos fans buenísimos Una cosa no quita la otra ¿Vale? Son grandísimos fans Hemos estado hablando un ratillo Pero hemos perdido Tío Hemos perdido No me lo esperaba Así que bueno Espero que hayáis divertido vosotros Ya sabéis que esto es prueba tu clan Y te puedes apuntar Nosotros pasamos al sorteo Para ver el ganador De la semana que viene Y venga Copiamos el enlace Y nos vamos A nuestro Youtube en random Para ver Quienes son los ganadores De esta semana Venga Pegamos por aquí Recordar Un ganador y dos suplentes Siempre por lo que pueda pasar Si no me aceptan Si el clan está en privado Si tiene muchas copas Una cosilla importante Si te ha tocado a ti Lo que tienes que hacer Es bajar las copas A mil ¿Vale? Para que yo pueda mandar petición Con mi cuenta De Ayuntamiento 8 ¿Vale Adri? Ya lo habré leído seguramente Y te habré contestado Aquí tenemos al primero Alejo Belalcazar Estupendo Un estami clan Me está diciendo por aquí Somos nivel 5 Pues hoy mismo Voy a ir por allí Vamos a ver Quien es el suplente ¿Vale? Se llama 300 Hacemos guerra Ni bien Termina una Ah bueno Que nada más termina una Empiezan otra Fabuloso rosado Y pasamos ya al siguiente Y aquí Lo tenemos Fabián Amarillo Hoy no ha habido Comentarios de todos los estilos Así que estoy súper contento Y ya me despido Con mi cacho de página web Nos vemos Y a por todas Claneros Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasar tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Música 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 Música